Benjamín, ¿cómo estás hoy presente en este streaming? Así es, vinimos a hablar de felicidades de la obra que estrenamos esta semana, así que contento, feliz, nos está yendo espectacular, así que nada, chocho. Benjamín, la particularidad de esta obra es que vuelven a trabajar juntos Adrián Suar y Griselda. Así es. ¿Vos trabajarías con alguna expareja tuya? No, yo creo que falta el tipo de proyecto adecuado como para poder tomar una decisión así, pero no es algo que se descarte, hemos compartido eventos, lugares, fiestas, Martín Fierro y está todo más que bien. Pasa que yo no descarto absolutamente porque somos actores y nos dedicamos a esto, en el caso te podés encontrar y podés hacer cosas juntos, pero yo soy cuidadoso cuando por ahí se desvía el foco de atención que en este caso tiene que ser la historia, como si ya solo se va a hablar de la pareja que se reencuentra, me parece que eso es peligroso. ¿Vos cómo estás en lo personal? ¿Viste a conocer a alguien en este tiempo que hace rato que estemos solitos, tranquilos? Estoy en lo personal en el teatro, feliz, de jueves a domingo, doble función los sábados, así que los espero ahí. ¿Tenés el corazón cerrado o dispuesto? Eso sí que no lo escuché nunca. ¿Pero cerraste el corazón o tenés ganas de conocer a alguien? Estás en el 7.